del año 2018, haciendo las 8 horas del mañana reunidos en la sala de sesiones de la Municipalidad de Pazún, los señores alcalde de auxiliar, órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo del Caserío Sheatzán Alto, el Consejo Municipal en su pleno, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desartes con Red, representada por la ingeniera Carmen Angélica Juárez López y Marín Osvaldo Zipalyequí, Secretario Municipal, para dejar constancia de lo siguiente. Primero, toma la palabra el señor Reyes Patalyos, alcalde municipal, para informar a los presentes que el objetivo de la reunión es para presentar los resultados de la nueva evaluación realizada en la zona de alto riesgo, alto y moderado riesgo, realizado el 10 de agosto del año 2017 en las comunidades Aldea Sheatzán Balbo y Caserío Sheatzán Alto. Segundo, seguidamente toma la palabra la ingeniera Carmen Angélica Álvarez López, delegada de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, que manifiesta ante los presentes que el Consejo Científico emitió la resolución número 3-12, donde se declara que las comunidades de Sheatzán Bajo y Sheatzán Alto son de alto y moderado riesgo, por lo que en la resolución antes sin mención se recomienda no invertir en la aldea Sheatzán Bajo y Caserío Sheatzán Bajo y Caserío Sheatzán Alto. Manifiesta que el día 10 de agosto del año 2017 se realizó una nueva evaluación en la zona de alto y moderado riesgo, donde se constató que las condiciones de lugar no han mejorado, por lo que el dictamen ratifica el contenido del antes emitido. Informa a los presentes que pese a que los movimientos sean leves, pero son constantes. Seguidamente la ingeniera Carmen Angélica Álvarez López da a conocer a los presentes las conclusiones emitidas por la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres. Manifiesta que la comunidad Sheatzán Alto no tiene las mismas condiciones de riesgos de las que cuenta Sheatzán Bajo, por su ubicación geográfica. Seguidamente da a conocer las recomendaciones que emite Conred. A. Llevar a cabo el monitoreo constante del área y evitar en la medida posible desplazamiento de viviendas en zona de área de riesgo. B. El informe actualizado se trasladará al Consejo Científico de la Conred para el seguimiento correspondiente de las gestiones. C. A los comunitarios con vivienda que presentan daños severos, se les recomienda buscar sitios alternos para su uso, mientras se toman acciones concretas por parte de las autoridades competentes. D. A un mediano plazo, se recomienda a las entidades competentes gestionar el traslado de las familias de acuerdo a los resultados del monitoreo. D. La ingeniera Carmen E. Carcuárez López solicita a los presentes para que conjuntamente se pueda llevar a cabo el trabajo para la ejecución del plan de recuperación de la aldea Sheatzán Bajo y casería Sheatzán Alto. Manifesta que el viceministerio de vivienda ofrece su apoyo para el subsidio de las viviendas de los pobladores que serán trasladados a un lugar menos riesgoso, donde se aplicarán los criterios de priorización en lo anteriormente manifestado. En este caso, priorizar al caserío Sheatzán Bajo por ser el más afrontado. Dichas acciones deberán ser a mediano plazo. D. La ingeniera Carmen E. Carcuárez López solicita a los presentes para que conjuntamente se pueda llevar a cabo el trabajo para la ejecución del plan de recuperación de la aldea Sheatzán Bajo y casería Sheatzán Alto. Manifiesta. 4. El alcalde municipal manifiesta ante las autoridades del caserío Sheatzán Alto que la municipalidad ha trabajado constantemente por el bienestar de la mencionada comunidad, pero las condiciones geográficas del caserío Sheatzán Alto impiden a la ejecución de proyectos dentro de la comunidad. Toma la palabra el alcalde auxiliar del caserío Sheatzán Alto manifestando que Conred no le dio más seguimiento desde la fecha del desastre dentro de la comunidad. La comunidad expone que el malestar de los habitantes es porque la Conred solo asiste en el caserío al cual representa en época de invierno, pero no así en época de verano. La comunidad es olvidada, por lo que los vecinos han manifestado que ya no aceptarán la presencia de la Conred en la comunidad, al cual representa porque no se observan acciones o resultados concretos y enfatiza que los habitantes del caserío Sheatzán Alto ya no están dispuestos a ser trasladados en otro lugar, dado que algunos vecinos han realizado grandes inversiones en la construcción de sus viviendas y no cambiarían dichos bienes inmuebles con algo pequeño que en algún momento se les pueda asignar. El alcalde municipal manifiesta que pese a la actitud de los habitantes del caserío Sheatzán Alto, responsablemente la municipalidad con el apoyo de las instituciones factores en la materia, seguirán con los trabajos para el traslado de las familias afectadas y quienes aún habitan en la zona de alto riesgo. Quinto, la ingeniera Carmen Agélica Juárez López recomienda a las autoridades comunitarias para que concienticen en no invertir más en construcciones en lugares declarados zona de alto y moderado riesgo. Manifiesta que en coordinación de la municipalidad se trabajará por el traslado parcial y consecutivo de los vecinos afectados. El alcalde municipal manifiesta que es necesario dialogar con los habitantes del caserío Sheatzán Alto para hacerles conciencia del peligro que corren las familias que están habitando zonas de alto y moderado riesgo. La presidenta del órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo cuestiona de por qué la actual administración no ejecuta proyectos en la comunidad si el exalcalde municipal Don Mardoqueo Cacayzacach ejecutó en el periodo pasado proyectos en la zona de alto y moderado riesgo pese a que existe una resolución que lo prohíbe. Por lo que apela la buena voluntad del alcalde municipal para que ejecute proyectos en lugares estratégicos, donde dentro de la comunidad y así calmar el malestar de los vecinos. Dado que como vecinos de la comunidad han observado que el informe emitido por la Conred no coincide con la realidad comunitaria, dado que las condiciones de los suelos no han empeorado y el nombre de las familias afectadas por habitar en zona de alto y moderado riesgo pertenecen a la aldea Sheatzán Bajo y no así al caserío Sheatzán Alto, como se hace saber. Sexto, el síndico 1 municipal solicita a los delegados de la Conred que se informe que seguridad se tiene si el viceministro de vivienda pueda subsidiar la construcción de las casas a las familias afectadas, dado que este ofrecimiento se realizó con el viceministro de vivienda saliente. Y si así fuese, ¿en qué plazo se podrá llevar a cabo la construcción de las casas después de que se cuente con los terrenos? La ingeniera Carmen Angélica Juárez López manifiesta que las instituciones públicas deben estar apoyando la causa expuesta, dado que en el ejercicio de sus facultades no dependen de su buena fe para el bienestar de los comunitarios, sino que están sujetos a una obligación para dicho trabajo. El consejero 1 municipal manifiesta que el desarrollo de la comunidad no se puede detener, por lo que sugiere que se realice un dictamen por parte de la Conred para que la municipalidad pueda invertir en lugares dentro del caserío Sheatzán Alto. Dicho dictamen respaldará el actual municipal para que no repercute legalmente contra el actual Consejo Municipal en un futuro. 7. El señor alcalde municipal solicita a la ingeniera Carmen Angélica Juárez López, delegada de la Conred, para que se pueda delimitar de manera técnica los lugares de zonas de alto y moderado riesgo para que en su momento la municipalidad pueda invertir. La ingeniera Carmen Angélica Juárez López manifiesta ante los presentes que con el apoyo legal se tiene que analizar en cuanto a la ejecución de proyectos que permita la evacuación, la facilidad de la evacuación de los vecinos al momento de un evento o que permita reducir los riesgos dentro del caserío Sheatzán Alto. Conclusiones. A. Ejecutar proyectos que facilite la movilidad de los habitantes del caserío Sheatzán Alto en caso de una evacuación. B. Formalizar el trabajo a mediano plazo en compra de terrenos que pudiera hacer la municipalidad para el traslado parcial y constante de las familias que habitan en la zona de alto y mediano riesgo. B. Octavo. No habiendo otro asunto a tratar, se finaliza la presente a dos horas después de su inicio. B. Damos fe a los que añade intermedios. B. ¿Será que Maná Puebles se le va a meter a Marcella?